Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy les traemos la continuación de la cumbia hueta. Hoy vamos a ver el paso número 4. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con pierna izquierda. Voy a colocar el talón adelante. Después, con la misma pierna izquierda, regreso a la posición inicial. Con pie derecho hago el cambio, coloco la punta de lado. Con el mismo pie derecho voy a cruzar, coloco la punta atrás, regreso de lado y piso posición inicial. Lo marco una vez más, hago talón, pisa, punta, punta, punta y pisa. Ahora con pie derecho voy a colocar el talón adelante, regreso a la posición inicial. Abro con izquierdo punta de lado, lo cruzo atrás, regresa de lado y pisa. Lo vuelvo a marcar, hago talón, pisa, punta de lado, punta atrás, punta de lado y pisa. Ahora voy a marcar los dos pies. Comienzo con pie izquierdo. Hago 1, 2, 3, 4. Ahora ya no regreso a la posición inicial. De aquí de lado, con el pie derecho, me voy directamente al talón. Pisa y hago 1, 2, 3. Lo marco más fluido. Marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo marco más fluido. 7 y 1 y 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8. 1 y 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8. Lo marco a tiempo. 7 y 1 y 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien amigos, para que este paso nos salga mejor, nos vamos a ayudar de nuestra cadera. Llévala de lado a lado, como lavadora, de esas viejitas, lado a lado. Entonces, lo marcamos. Flexiona tus rodillas, torso ligeramente hacia adelante. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, lo marcamos. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo marcamos al otro lado. Recuerda ayudarte con la cadera. Flexiona las rodillas, torso ligeramente adelante. Lo marcó 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a este canal para más contenido así. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y no olvides activar el botón de notificaciones para que no te pierdas de nuestro siguiente video. Si quieres aprender a bailar conmía desde cero, te invitamos a que vayas a nuestro sitio web oficial, bailafacilito.com, en donde vas a aprender desde la comodidad de tu casa. Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Nosotros somos Oscar y Luz y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!